Hola amigos y amigas, recién me estaba dando una ducha y empecé a recibir información de lo loco así que tuve que entrar a tomar notas rapidísimo y bueno, así que creo de que voy a hacer el video deseé hacer el video lo más rápido posible porque ahora mismo estoy conectado y estoy recibiendo ustedes saben que está la emoción y la sensación emoción es que una persona se deja llevar por una emoción euforia, de repente enojo, etc y sensaciones es sentir como que acaricias terciopelo o acaricias una hoja o acaricias una persona, me explico entonces es lo que sentís a través de tus sentidos lo que te llega en cambio la emoción es lo que das sin sentir por ejemplo llorar es una emoción, es algo que sale es una forma de manifestar, algo que uno digamos, está dando ok, en cierta forma y también uno puede hacer las cosas por sensación ok por sentir o sea, puede tener acciones, puede hacer ciertas acciones ok yo entiendo esto como dar y recibir en este momento entonces quería hablar justamente sobre el segundo chakra sobre el aspecto de dar y el aspecto de recibir o sea, cómo se abre el segundo chakra el chakra sacro, el chakra sexual se abre por intermedio de disfrutar y disfrutar es algo que va en los siete niveles que se repiten es decir en todos los chakras en verdad o sea, siempre se dice que el chakra sacro es el chakra sexual y se disfruta con la sexualidad pero no es así o sea yo disfruto acá empezamos yo disfruto mi inseguridad disfruto sentirme tranquilo disfruto como estoy esto pasa por aceptación entregarse y desapego disfruto mi seguridad pero cómo si todo el mundo se va a morir en algún momento el alma es eterna el alma jamás muere y ya estuvimos muertos un montón de veces muchísimas veces ok y a no ser que logremos trascender ya en esta vida vamos a seguir volviendo pero o sea no hay que tener miedo para nada se sigue se sigue y se sigue y se sigue ok hay más de 20 bueno muchísimos libros en verdad que hablan de psicólogos de o sea sobre vida después de la muerte ok y y en muchas experiencias logré ver y corroborar vidas pasadas tanto mías como de otras personas y yo tomé nota por separado y después otra persona hizo el mismo ejercicio y las cosas empezaron a coincidir ok o sea sin uno haber escuchado la historia del otro de repente coincidimos en vidas que nos conocíamos y uno podía contar detalles de esa vida al otro y ambos nos acordábamos ok y los vikingos eran así de valientes porque justamente ellos sabían de que se reencarna entonces ¿cuál es el miedo? ok no no existe el miedo a la muerte por eso eran tan valientes porque decían si me matan en esta vida nos vemos ahora en un rato no hay problema así hacían y por eso llegaron a ser los guerreros que que digamos tan tan impresionantes tan valientes ¿no? porque el miedo no existe entonces disfruto mi seguridad disfruto sentirme bien dure dure lo que dure disfruto sentirme bien el presente ahora aquí y ahora disfruto mi sexualidad también ok disfruto mis objetivos disfruto tener objetivos en la vida e ir por ellos disfruto cada segundo disfruto fluir por la vida mi camino de vida el tercer chakra disfruto amar y ser amado disfruto hablar hablar y escuchar dialogar en forma sana respetando los tiempos de cada uno y el silencio también es hablar y a veces el silencio hace que el corazón pueda hablar y te puedes comunicar con otra persona o con lo que sea te puedes comunicar con los pensamientos de corazón también disfruto lo disfruto saber entender ok o sea me permito me doy permiso de entender lo que ya sé porque mi pensamiento o sea no mi pensamiento de la cabeza sino el pensamiento que pasa de de miles de años en el alma o sea que venimos acumulando que tenemos todos en nuestros libros en el astral disfruto hablar desde ahí en vez de repetir lo que la gente repite estando en modo automático disfruto hablar desde mi esencia y pensar desde mi esencia disfruto entender desde el no tiempo disfruto entender desde el espíritu el pensamiento del espíritu ese sería el chakra de la cabeza o sea la energía kundalini del sacro cuando sube a la cabeza porque es una energía dentro de la otra ok es como un árbol o sea ustedes vieron cuando se corta un árbol que tiene varios círculos está el círculo del medio otro alrededor así al igual que la cebolla los chakras tienen esa energía ok por eso hay que mover el sacro ok hasta la cabeza hay que moverlo hasta el tercer chakra el sacro se lo mueve después hasta el pecho se lo mueve hasta la cabeza y se lo mueve acá también entonces yo disfruto ser todo el chakra de la corona ¿por qué? porque por intermedio de la energía toroidal soy capaz somos todos capaces de conectarnos con la energía que sale por nuestra cabeza y que vuelve y nos envuelve con la energía del universo que se llama toroide con esta forma al igual que los imanes que tienen polaridad arriba y abajo como la tierra como una manzana así es la energía que tenemos en el cuerpo y el planeta tierra también ok entonces con esa energía nosotros nos conectamos ustedes ven la manzana que tiene un cabito que conecta con el árbol nosotros tenemos un cordón acá de luz ok entonces hay que fortalecer todo todo eso ok entonces yo disfruto ser disfruto ser todo mentalmente salgo me conecto me abro yo disfruto conectarme disfruto conectarme con la gente que tengo delante mío disfruto poder compartir disfruto poder sentir los árboles poder verlos disfruto jugar de repente con una mascota disfruto jugar con chicos disfruto conectarme con la tierra disfruto ver las estrellas disfruto pensar en qué hay más allá y sentir y observar desde la mente desde el ojo de la mente disfruto conectarme desde afuera y observar qué es lo que hay en el universo en todos los rincones puedo salir puedo conectar y puedo volver si entonces disfruto ser todo somos energía divina la energía divina está dentro de cada uno de nosotros si como como somos y somos aspectos eternos infinitos sin límites podemos decidir podemos decidir nuestro camino de vida y el camino de vida se puede cambiar se puede ir mucho más rápido se puede trascender también uno decide dejar lo tóxico porque el sufrimiento es una opción yo disfruto disfruto la armonía disfruto la paz y eso lo creo yo no es culpa de nadie más es mi responsabilidad es mi responsabilidad estar seguro es mi responsabilidad animarme a disfrutar es mi responsabilidad también la conexión sexual es mi responsabilidad los objetivos que yo quiero en mi vida para poder lograrlos si es mi responsabilidad poder amar y darme el permiso porque si yo mismo no me lo permito si yo mismo no abro el corazón yo mismo lo estoy cerrando no es una energía externa sino que soy yo ok disfruto lo que pienso me doy permiso para pensar ok así como está la castidad en la sexualidad está la castidad en el pensamiento no me atrevo a pensar en porque socialmente está mal capaz que hace 50 años atrás decían que está perfecto o capaz que 20 años más tarde van a decir que es algo muy bueno entonces ¿qué es lo que decía el bien y el mal? ¿de la persona para decir disfruto o no disfruto? el bien y el mal depende de donde estás son dos energías no existe bien y mal existe la existe lo que tenés que hacer en el momento existe conectarte con tu esencia y ver debajo de las capas de de ego debajo de las capas de lo que me conviene no me conviene debajo de lo que es la presión social presión familiar debajo de todo eso ahí uno sabe qué es lo que hay que hacer ahí está el libro de los libros ok ahí uno conecta con el portal universal y uno de los caminos para poder lograr esto es disfrutando disfrutar en forma sana disfrutar en forma equilibrada permitirme disfrutar en todo lo que hago también podemos decir que por supuesto el aura automáticamente empieza a brillar porque si disfruto todo lo que hago disfruto cada paso disfruto tomar agua disfruto pensar disfruto sentir disfruto todo entonces todos los chakras empiezan a abrir no solamente es el camino para abrir el chakra sacro sino para abrir todos los chakras disfrutando estando presente en el momento si te gustó este video dale like y compartilo namaste